¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la historia detrás de todos los momentos que se vienen viviendo en torno a este edificio, esta serie de edificios en el predio del ferrocarril aquí en Lehmann? Como vemos la antigua casa del jefe del ferrocarril, las vías que ya no existen prácticamente aquí en este lugar, en este predio, los galpones de depósitos históricos y hechos que en los últimos tiempos a la comunidad de Lehmann han estado preocupando, alarmando y en el medio también otras historias de vida, ¿no? En los últimos dos años varias personas han estado habitando este galpón precisamente de grandes dimensiones, podemos decir entre 15 y 20 personas en estos últimos tiempos han estado viviendo en este lugar y también quedan algunos vestigios de lo que ha sido la vida muy difícil, con mucha precariedad, en estos lugares en donde también se podían apreciar especies de ranchitos, en donde buscaban cobijos personas que llegaban a esta localidad en busca de un techo, ¿no? En todo este tiempo también, lamentablemente, desde este lugar partieron personas que han cometido delitos en la localidad, esta es la realidad, con actuaciones policiales de por medio, también con una gran beligerancia entre los que aquí habitaban, hubo enfrentamientos, peleas, grescas, con intervención policial también, y en el medio algunas otras historias de personas que quedan también marcadas por esto y por lo cual, más allá de estar viviendo aquí y de ser personas de buen vivir, han quedado expuestas también como parte de este lugar muy complicado en la localidad de Lehmann. En los últimos tiempos se han ido de a poco estas personas, esta gente, quedaba una sola familia, la cual también se había ausentado la semana pasada por unos días, momentos en los cuales desde la comuna se decidió volver a tener otra vez la potestad de utilizar estos galpones como depósito de herramientas y de trabajo, tal cual venía sucediendo desde hace muchos años a través de los comodatos que otorgaba el ONAVE, por ejemplo, de los terrenos y los bienes inmuebles de los ferrocarriles en nuestro país. Testimonios tenemos para brindarles a ustedes, voces de protagonistas, en este informe que estamos presentando aquí en la localidad de Lehmann. Este es el estado en el que quedó a este 19 de marzo el pedido de ferrocarril, en donde hasta hace poco vivían grupos de personas, también algunas familias, las cuales estaban viviendo allá dentro de ese galpón. Algunos habían improvisado también algunas especies de ranchos en los costados, como vemos acá en este sector, en condiciones realmente tristes, ¿no? De vida, de subsistencia. Ahí vemos también efectos de incendios. Hubo incidentes también entre las propias personas que vivían en este lugar. agresiones, intervención policial, el fuego que decíamos también es producto de esas reyertas, de esas grescas. Unos le incendiaban las pertenencias o las casillas a los otros. Entonces, esto fue un lugar en donde se producían, hasta hace muy pocos días atrás, ¿no? Este tipo de acciones, también hubo presencia policial acá en el lugar, motivado por todo esto que se generó, ¿no? Lamentablemente, las condiciones de vida de esta gente, indeseada para todos, pero que se dio en este tiempo, ¿no? Producto de esos incidentes, las propias personas que estaban acá se fueron dejando del lugar también, ¿no? La convivencia se hizo insostenible. Y esto quedó así de esta manera. Las imágenes dan cuenta de la situación, ¿no? Luego de que la comuna, el pasado viernes 17 de marzo, tomara nuevamente posesión de esas dependencias del ex ferrocarril, esta familia, que era la última que había estado viviendo allí en ese lugar, radicó una denuncia contra el presidente de la comuna, Lucio Beltramo, por abuso de autoridad y también por hurto. Pero así sigue esta historia. Susana Jiménez y Burkar, Beto Burkar, buenas tardes ante todo. Y bueno, cuéntenos un poco la historia, cómo viene aconteciendo en estos últimos días. Y para empezar, ¿hace cuánto tiempo que ustedes están viviendo acá en este lugar? Muy buenas tardes a toda la comunidad de Lehmann y todos aquellos que puedan ver esta nota. Bueno, nosotros hace dos años y tres meses que estamos habitando este lugar, con un permiso del señor presidente comunal, Lucio Beltramo, de su papá Ángel Beltramo, y un permiso también de la provincia, de la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, sin desalojo. Y notificación de la Fiscalía Pública de la Nación, que está en calle Güemes, la cual ellos sabían de cómo es que nosotros estábamos en este lugar. ¿Cuántas personas estaban viviendo acá, además de ustedes, con su hijo, tengo entendido, el grupo familiar? ¿Cuántas personas más vivían acá en este galpón del ferrocarril? Sí, un tiempo llegó a ser cuatro familias de la mitad del galpón que me habían prestado. Después ya vivían tres familias más. Una señora, otra señora, otra gente con chicos, y éramos cuatro. Después se fueron una, quedaron tres. Pero siempre hubo, siempre hubo mucho. ¿Y de qué manera? ¿Venían y ocupaban directamente? ¿Cómo era el asunto? No sé el trato de ellos. Después vino un amigo mío, que es de Eusebia. Digo nombre porque él me dijo que diga nombre, está de Javier Burgos, que él le prestó también. Él vino con su señora y le presta el lugar. Le presta la mitad. Luego, bueno, él se fue, vino de nuevo, tuvo la mala suerte que se separó de su señora y se fue él, quedó la señora con los chicos, pero él fue, él le prestó. Así me dijo a mí que le prestó. Y no sé, después la otra gente, no sé si se metieron o no. A mí me prestaron la mitad y me quedé en mi mitad. Esto digamos que aquel que entraba, entraba y ocupaba el lugar en este tiempo que ustedes estaban viviendo acá. ¿Cómo era la convivencia con esa gente acá? Digamos, voy a ir por partes. Si bien estábamos nosotros en nuestra parte, bueno, esta gente, Burgos, ellos volvieron nuevamente porque quedaron sin trabajo. Entonces, le digo, bueno, ya que, para que no quedes en la calle, le cedimos a la parte nuestra, de mi parte, un callejoncito. Bueno, ahí ella se acomodaba con los chicos, compartíamos comida, porque eran, nosotros nos conocimos desde cuando estábamos en Eusebia. O sea, ya hacía muchísimos años. Bueno, la otra gente, si yo te digo, yo te miento, porque no sé qué trato tuvieron, si tuvieron permiso, si no tuvieron permiso, si como es, si usurparon o no usurparon, eso no te lo podría decir, porque estaría comprometiendo gente que no sé cómo fue el trato con él. ¿Ustedes estaban el viernes pasado, cuando vino personal de la comuna, que vino, labraron un acta con escribano, que eso nos consta, que fue así el viernes, que fue ese día, digamos. ¿Ustedes estaban acá en el lugar? No, señor. No, porque yo el día jueves estábamos realizando, como es, unos trámites en Rafaela, porque mi hijo, como es de público conocimiento, él tiene un problema grave en su vista, él tiene disminución visual, y hace unos días atrás se le habían roto sus lentes. Bueno, entonces yo tenía que viajar a Rafaela para que me den la receta de nuevo el oftalmólogo, que me lo atienden en el Hospital Jaime Ferré, porque él necesita sí o sí y no puede estar sin lentes. Bueno, entonces eso fue una parte del jueves. El viernes volvimos a ir, porque el Club de Leones, al no tener ingresos, el Club de Leones le pedimos ayuda para que nos pueda solventar una parte de sus anteojos, porque son anteojos con mucho problema, e incluso son anteojos de laboratorio que se hacen con un proceso especial. Y bueno, entonces nos fuimos esa mañana, justamente perdimos el colectivo de las 8 de la mañana, y nos terminamos yendo con una chica que también viajaba, y compartimos un auto, nos llevaron hasta Rafaela, pues yo sí tenía que hablar con las asistentes sociales del hospital. Bueno, hicimos todos los trámites que teníamos que hacer, teníamos también en vista, porque nuestra idea era ya irnos de este lugar, conseguir una casa para alquilar. Tengo un grupo de amigos que están preocupados por esta situación que estoy viviendo, y nos quieren ayudar hasta que nosotros nos pongamos de pie. Más la ayuda de la doctora Elizabeth Correa, que es de Santa Fe, por medio de un asistente social, por una ayuda del gobierno de desarrollo social, para poder llegar a obtener una casa, hasta que nosotros podamos solventarnos, digamos, nosotros, por nuestra voluntad, digamos, porque él ya estaba. Hacía una señorita que apareció también allá, otro señor que no sé quién es, porque no lo pude ver, porque es todo oscuro, no hay luz, de este lado no hay luz. Nosotros hacía un mes y diez días que estábamos sin luz. Una madrugada también nos balearon, nos cortaron la luz, porque balearon el transformador y saltaron los disyuntores. Así que durante ese mes estuvimos sin luz. Yo radiqué una denuncia, yo radiqué una denuncia, y bueno, ese día, ese viernes, cuando yo llegué, este viernes que pasó, bueno, él me estaba esperando, y me dijo que él se había llevado a mi casa, que se había llevado todo. Y bueno, sí le voy a decir que yo creo que como todo ser humano que te corre sangre en las venas, y cuál es el sentimiento, y sentir la impotencia, y sentir el dolor, y sentir la indignación, y le dije, ¿por qué te llevaste las cosas? ¿Por qué te llevaste a mi casa, Lucio? ¿Por qué entraste a la intimidad de mi casa? ¿Quién te mandó a vos a entrar en la intimidad de mi casa? ¿Por qué esperaste que me fuera? Entonces quiere decir que si vos lo hiciste, es porque agarraste y me estuviste vigilando. ¿Esperaste que yo me fuera para hacerlo? ¿Por qué no viniste y me preguntaste? ¿Es cierto que te vas? ¿Somos personas civilizadas, Lucio, o qué somos? ¿Usted piensa que estaba al tanto de toda la situación, digamos, de que ustedes no estaban, o que estaban, y se habían ido, cómo era el asunto? Sí, lógicamente yo pienso que debe haber, él a alguien le debe haber dicho que nosotros no estábamos ese día, porque si no, nosotros no salíamos a ningún lado, porque tengo el auto roto, porque no tengo medios de movilidad, y lo habíamos hecho de salir esos días, porque yo tenía que hacer esos trámites, nada más. Ahora ustedes están acá, afuera, en el predio, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué piensan hacer de aquí en más? Y yo quiero una solución a este problema. Pero más que todo quiero que me devuelva la dignidad a mi familia, y pero que me devuelva todo lo que es mío, porque él hizo lo que no debía de hacer, tomar lo que no debía de hacer. Él vino y me entró a mi casa, violó mis derechos como ser humano. Y más allá después de... Porque la causa judicial va lejos, digamos, ¿qué piensan hacer ahora en estos días? Y bueno, ahora tenemos orden de la nación, de la provincia, del gobernador, que nos quedemos ahí afuera. ¿Y esa orden cómo se articula? ¿Cómo es que...? Mirá, no entiendo bien las palabras suyas, pero tengo esa orden. Si eso me va a llegar a que me solucione, no sé, pero yo tengo esa orden, de no mover... Digamos, ¿la orden de quién? ¿A través de qué persona? No, no la voy a decir. Eso te voy a decir, que yo estuve por Rafaela, fui a un lugar de la nación, fui a la calle, tampoco te voy a decir. Tengo un lugar, tengo permiso de la nación, de la provincia de Santa Fe, abogada, que nos está llevando a la causa, como dijo Susana. Y, bueno, ya me olvidé del senador Calvo, Alcides Calvo, que lo está ayudando a Gaspar con una ayudita económica para la escuela, me dijo que, tranqui, que la ayuda va a venir. No sé. Pero yo... ¿Las garantías de que se queden acá, digamos? Un subjefe de la... de la quinta de Rafaela, un amigazo también, quedate acá por ahora, me dijo. Y, bueno, hoy vino la policía local de acá, me preguntó, ¿qué vas a hacer también? Como vos me estás preguntando. Y, bueno, yo quiero una solución de él, señor presidente comunal. De él, preciso la solución de él, no del grupo que me iba a ayudar el otro día de Rafael. Ahora, y le dije, hermano, yo me iba a ir por las buenas. Porque yo me iba a ir por las buenas, yo no molesto a nadie, nunca molesté a nadie, creo yo. Así que, Matriz venía a tomar unos martes acá y se conversó. Ya era viernes, era martes, vinieron miércoles. Digo, ya me voy la otra semana, el lunes, me voy, le dije. Y a este subcomisario, su jefe, de la unidad quinta, le dije también. Y, bueno, pero tenés cuidado, dice, de salir bien, no te hagas problemas, digo yo, papi, yo me voy a ir bien, ya tengo todo embalado, tengo todas las cosas embaladas. Y, así que tengo orden ahora de quedarme acá afuera, como los perros, así, como los perros, dormir en el auto, decir que mi amigo Burgo me da la casa para ir a bañarme. Y, bueno, acá estoy esperando ahora del señor presidente Lucio que venga él a devolverme lo que me hizo. Bueno. Ante las acusaciones y también la denuncia formalizada en los tribunales de la ciudad de Rafaela, estuvo en contacto con Radio Nativa el presidente de la comuna, Lucio Beltramo, y nos decía lo siguiente. Lo que quiero dejar en claro primero y principal es transmitirle a toda la población de Lejman que, bueno, que estén tranquilos en el sentido de que los accionarios que hemos dado desde la comuna son, legítimamente legales. Fuimos, nos asesoramos, hemos preguntado qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer y lo que hicimos fue en son de resguardar los intereses de la comunidad, resguardar la salubridad de la comunidad y hoy está presentado de una forma bastante hiriente para esta gestión, para mi persona. Hay acusaciones que la verdad son graves y que, bueno, estamos trabajando en demostrar que esto que de lo que se nos acusa no es así y de que el error está en quienes quieren presentarlo de esta manera, ¿no? Así que, primero quiero dejar en claro esto y en resumidas palabras si puedo quiero expresarte un poquito qué es lo que pasó. Creo que todo el pueblo ya lo sabe, lo voy a tratar de aclarar para la región, que nosotros hemos recibido las denuncias y los avistos de los vecinos de que este lugar los galpones del ferrocarril hacía ya varios días que estaban deshabitados, que no veían movimiento, que no veían el movimiento habitual pero que sí se sentían, se podían percibir olores, se sentían ruidos dentro de los galpones de animales, perros ladrando, gatos, donde, bueno, nos pedían que de alguna forma nos acerciéramos. Nosotros lo que hicimos fue empezar a asesorarnos de qué manera podíamos proceder con respecto a este lugar y lo que nos han aconsejado es, bueno, preséntense con una escribana pública donde desde el momento que ustedes se vayan acercando al lugar la escribana esté y empieza a constatar el estado de este lugar. Nosotros lo hemos hecho de esta manera, hicimos el requerimiento de una escribana pública, nos empezamos a acercar al lugar, empezamos a ver que las puertas en el lugar están abiertas que no había ningún movimiento alrededor, ingresamos al lugar, lo encontramos totalmente deshabitado y ocupado con algunas comunidades con espumas, con animales adentro, con pulgas adentro, con olores horribles adentro, con cremente humano, con citarro con... con todo lo que vos te puedas imaginar en el estado que estaba en ese lugar que era tremendo. Donde lo que hacemos es llamar a una jueza y preguntar qué podíamos hacer porque el lugar estaba totalmente deshabitado, este lugar es de uso comunal, el comodato es exclusivamente con la comuna, donde la comuna lo usa para el resguardo de herramientas y de materiales que usamos para trabajar en toda la localidad, en toda la colonia, o sea, este lugar es de uso público, el uso público lo usa el pueblo de Lema, entonces me dice, bueno, ustedes lo que pueden hacer es limpiar, limpiar de qué forma, que la escribana constate todo lo que hay, ustedes lo carguen y lo transporten y lo depositen en un huércite seguro para que los supuestos dueños en algún momento se presenten a reclamarlos, cuando se presenten a reclamarlos, entreguenlos, obviamente, que es lo que estamos esperando, que se presenten a reclamarlos, que se lleven si les pertenece, si quisieran que les pertenece, estos que dicen que se les ha robado, está todo labrado en alta y está todo resguardado en una propiedad a la espera de que sus dueños se... y está todo a la espera